Un segundito. ¿Estás? Cuando quieras. Bueno, estamos ahora con uno de los rostros quizá infantiles más reconocidos de nuestra televisión, Ana Chavarri. Y sigues guapísima y radiante. Muchas gracias. Qué marquete, como es el cumple de todos, pues claro, estamos todos guapos y felices. Bueno, 25 años de historia, una historia que tú bien conoces, porque empezaste desde muy jovencita. ¿Con nosotros qué edad tenías cuando comenzaste en Antena 3, Ana? Bueno, pues vine con 13 años, con 13 años y me fui con 25 casi. O sea, toda tu adolescencia la pasaste prácticamente entre focos, cámaras, cables. Toda, 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 claro. Entonces, todas mis historias amorosas de, ¡ay, me gusta este y el otro no me hace caso! Y yo se lo contaba pues a los cámaras, a los redactores. Estaba aquí todo el día. ¿Cómo fue crecer al tiempo que crecía la primera televisión privada de este país? Poco después le siguió Telecinco y tener la sensación de ser una persona popular y muy conocida por el público. Hombre, pues yo he crecido con la tele, he crecido en la tele, pero además viviendo una etapa dorada preciosísima de Antena 3, donde los pasillos era un corredor de gente para arriba, para abajo, el área de informativos, los de no sé qué hablar, todo el mundo iba corriendo porque había tanto que hacer y tanto por poner en pie, que fue una gozada etapa. ¿Qué programas o series luego has visto tú en Antena 3 que te hayan gustado mucho, Ana? Uy, muchísimos. Por ejemplo, a mí me encantan todos los musicales. Todos los musicales me gustan muchísimo. Todo lo que haya que cantar me gusta. Todo lo que haya gente me encanta. ¿Y cuáles son tus deseos para los próximos años de historia que tenemos por delante? Pues, querida Antena 3, que cumplan muchísimos más, que lo veamos juntos, que volvamos a trabajar juntos y que sobre todo se mantenga ese gusanillo y esa ilusión que yo he visto tanto tiempo allí. A vosotros.